El gigante montañoso es una meca para alpinistas de todo el mundo. Pero más de 500 personas ya perdieron aquí la vida, el doble que en el Monte Everest. El médico de emergencias, Martin Balser, está de guardia a las 24 horas, preparado para rescatar alpinistas. El trabajo es peligroso y exige el máximo de su equipo. ¿Este fin de semana también podrán llegar a tiempo? Cuatro de la mañana en la arista Hörnli. 15 alpinistas de camino a la cima del Monte Servino. 3.000 metros más abajo comienza la jornada laboral para el equipo de rescate de Eatzemat. El médico alemán Martin Balser trabaja aquí desde hace 15 años. Siempre una semana, 24 horas al día. Su mañana comienza con un control de rutina. Ampollas, compresas, vendajes. En caso de emergencia, todo debe estar en su lugar. Por un lado, el mayor desafío como médico de emergencia consiste en reconocer la situación con rapidez, para así poder intervenir de inmediato como sea necesario. Y por otro lado, aunque no menor desafío que plantea la montaña, es siempre mantener la seguridad. Siempre estar en contacto con el equipo y jamás ir a ningún lugar donde uno, y con ello también el paciente, quede expuesto al peligro. Está bien, enviaremos a Susi. Hay una evacuación en el Basenhorn. Preparen a Susi. Susi es uno de los cuatro helicópteros de la base. Un escalador debe ser rescatado en la falda del Monte Servino. Ascendió 3.000 metros en zapatillas, hasta quedar atrapado entre nieve y rocas. El equipo de Martin Walser está integrado además por un socorrista y un experto en montañas, para seguridad del médico y de los pacientes. Todos los que vuelan aquí lo hacen desde hace muchos años, y tienen tanta experiencia que resuelven la parte médica sin dificultades. Debe ser así, pues en estas situaciones estamos más pendientes de la seguridad del paciente, y siempre prestando atención de no ponernos en peligro a nosotros mismos. El piloto Dani Auftenblaten se dirige hacia una saliente. Aquí aguardará Martin Walser con el equipo, para que el helicóptero permanezca ligero y sea maniobrable. No hay tiempo para tener miedo. Muchas veces, después de una acción de rescate, uno se dice, hoy tuvimos realmente suerte, eso sí puede pasar. Pero uno tiene que afrontar la operación de rescate con una cierta premeditación. El rescatista desciende desde el helicóptero, asegurado mediante un cable de acero. Un descenso de 150 metros. El piloto debe mantener la máquina lo más estable posible, para que durante los vaivenes, su compañero no sea arrojado contra la montaña. Tras pocos minutos, el rescatista vuelve a ser ascendido, enganchado junto al excursionista que había quedado atrapado. Físicamente se encuentra bien. Una vez que Martin Walser se sube al helicóptero, vuelan de regreso a la base. Los alpinistas o los pacientes nunca me hacen perder la paciencia. Guardar la calma es parte de nuestro trabajo. Si subo a la montaña mal equipado, es una situación que también puede poner en peligro al equipo de rescate. Pero aún así, no pierdo los nervios. Me propuse que sea así. El alpinista deberá pagar el operativo de su propio bolsillo. El rescatista apela al sentido común del socorrido. Subir la montaña con jeans y zapatillas puede terminar en forma trágica. Fue una mala decisión. Luego ya no supe ni dónde estaba parado. Deme su número de documento, así lo anoto de nuevo. De vuelta en la oficina, Martin Walser documenta el caso. Bruno, ¿tienes un momento? Necesitaría las horas de los tres operativos. Uno es el 11-420. Ah, 31. Había entendido 39. En todos estos años de servicio, tuve muchos operativos que se podrían haber hecho sin mí. Pero siempre hay alguno que otro en donde no contar con mi ayuda sería fatal o podría llevar a un desenlace trágico. Eso de alguna manera me sirve como una confirmación para mi trabajo, que soy imprescindible, frente a los muchos otros casos en los que pienso que se podrían resolver sin mi participación. Poco después, hay una nueva emergencia, una caída en el Monte Servino. El equipo de rescate aún no sabe muy bien lo que pasó. Están preparados para lo que sea. Por radio reciben más informaciones. Según parece, un alpinista sufrió una caída de 50 metros. Los rescatistas intentan subirlo con una soga. Estamos a 4.000 metros, con una temperatura superior a los 10 grados. Es algo fuera de lo común. El calor hace que el helicóptero pierda potencia, así que en poco tiempo no tendremos margen de acción. Durante los primeros años, cuando aún no era padre, todo era como una gran aventura, pero la situación ha cambiado. Ahora siempre tengo presente el hecho de que también tengo que regresar a mi casa. El piloto busca un lugar para depositar al alpinista. Su meta era el refugio de la Arista Hörnli, en la falda del Monte Servino. El montañista está ileso, pero en estado de shock. Fue todo muy rápido. Caíamos cada vez más rápido. En un momento perdí el control por completo. Le rogué a Dios. Él nos ayudó. Nos detuvimos justo al borde del precipicio, sobre las rocas. Casos como este se escuchan a diario en el refugio Hörnli. Hasta 100 alpinistas emprenden desde aquí el ascenso a la cumbre del Monte Servino. Kurt Lauva, el encargado del refugio, también es socorrista. Hace lo que puede para asesorar a los alpinistas, advirtiéndoles de los peligros. Es como un laberinto. Al salir temprano por la mañana todavía está oscuro. Es difícil encontrar el camino y muchos se extravían. Por eso pasan más tiempo marchando y en algún momento se suman todos estos aspectos como el factor temporal. Cuando uno más tiempo pasa en la montaña, más se agota. Menos concentrado está. Todos los detalles se van sumando y aumentan el peligro. Esta temporada ya hubo un muerto. Hay muchos casos que nos tocan de cerca, como los giros trágicos del destino, cuando se cae y muere algún alpinista. En ese caso ya no se puede hacer nada, pero aún queda la familia que llega hasta aquí a la que hay que transmitirle la noticia. Eso siempre es difícil. Una nueva emergencia. En algún lugar al norte del monte Servino se produjo una caída. Volker Lischke, el compañero de Walser, se hace cargo del operativo. Parece ser algo grave. No sabemos quién es, no sabemos qué pasó, parece que iba solo, sin ningún grupo de apoyo, así que no podemos preguntarle a nadie. La causa del accidente pudo haber sido un ataque cardíaco o un tropezón, pudo pasar cualquier cosa. De momento, solo se puede especular. Lischke busca testigos. Finalmente, la tripulación del helicóptero descubre al hombre. Yacen muertos sobre la roca. Todo parece indicar que se resbaló en el área nevada y cayó a más de 100 metros cuesta abajo. Momentos como este no son fáciles para el equipo, a pesar de toda su preparación y experiencia de años. Los casos de muerte en la medicina de urgencia son parte del trabajo. Cada uno tiene su propia estrategia para procesar las situaciones. En mi caso, me ayuda a hablar con el equipo tras los operativos. La jornada de hoy llegó a su fin, pero el equipo de rescate seguirá siempre listo para un nuevo operativo las 24 horas, 7 días a la semana. Gracias.